Hola, buenas, échate para acá que vamos a tener una conversación de adultos Mira, hoy vengo a presentarte dos accesorios que no son penetrables Sabes que ayer te presenté lo que es la mariposa, que si es penetrable es un accesorio para utilizar en pareja Así que hoy vengo a presentarte dos accesorios que puedes utilizar tú, tanto a solas como también acompañada Y voy a comenzar por el mejor de todos Y este es Opening Act Opening Act cuenta con 30 patrones de velocidades y pulsaciones Es recargable, su material es silicona tercio pelada, súper flexible, súper suavecito Y no solamente eso, como cuenta con 30 patrones de velocidades y pulsaciones Es decir, una velocidad por día, para todos los días del mes, mi amor Te mencioné que es recargable, es a prueba de agua Y este accesorio lo puedes utilizar para estimular la zona clítora ¿Ok? No solamente eso, mira, para unos masajitos bien ricos Opening Act se ajusta a todo tipo de preferencias ¿Por qué? Porque como te menciono, tiene 30 patrones de velocidades y pulsaciones Va desde lo más slow hasta lo más intenso Entonces, no es penetrable, como puedes ver, es solamente para estimular Puedes estimular zona clitoral, labias vaginales, apertura del canal vaginal Y otras zonas, como por ejemplo, partes, ¿verdad? Puntos débiles del cuerpo Entonces, este también se puede utilizar en pareja Porque es súper práctico Se puede utilizar en clítoris, también en testículos y en otras zonas del chico ¿Ok? Entonces, este Opening Act lo tengo solito y lo tengo también en combo Cuando hablamos de en combo Estamos hablando de que todos los accesorios deben de ir siempre acompañados por un lubricante Con este tipo de accesorios, el lubricante más recomendado es Just Laimi Que como sabes, Just Laimi es uno de nuestros lubricantes estrellas Que te ayuda a estabilizar tu pH vaginal Prevenir hongos, infecciones, malos olores y esas cosillas Como te decía, pues todos los combos se complementan también con una cremita incitadora Esta que está aquí que te traje, nosotros tenemos cuatro diferentes Esta que está aquí es AMP Yo le digo la levantan muertos ¿Por qué? Porque te ayuda a despertar todos los deseos sexuales Aumenta el placer Y es como que esa cremita que te da ese empujoncito Para que tú estés súper activa a la hora del acto sexual Ahora, ven, échate para acá que vamos a hablar de Make Wave Vamos a hablar ahora de Make Wave Yo te traje estos dos Nosotros tenemos un montón también Pero te traje estos dos porque son bien diferentes uno del otro ¿Ok? Entonces vamos a hablar de Make Wave Make Wave no tiene flexibilidad Es un bullet Este que está aquí lo puedes utilizar con tu pareja Y también lo puedes utilizar a sola ¿Cómo lo utilizarías a sola? Mira, estimulando clítoris, estimulando pezones Puedes introducir un poquitito en apertura, ¿verdad? Del canal vaginal Y cuando estás acompañada lo puedes utilizar también en zona clitoral Mientras estás siendo penetrada, ¿ok? Además de que también se puede utilizar en testículos, etc. Porque es un bullet, vibra completito Así que puede ser bastante dinámica con él Es a prueba de agua Es recargable Cuenta con siete patrones de velocidades y pulsaciones Que son concentradas en agua Nuestro cuerpo tiene más de un 70% ¿verdad? De agua Así que las vibraciones las vas a sentir completitas en todo el cuerpo No, 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 no No, 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 no